¡Eh! 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 ¡Tiempo! Oh, tiempo, entonces dale pa' allá, que el hincho viene a matar con la mente a canallás Tú lo sabes, en verdad soy un sucópata, y tú se nota que estás en el bar de las máquinas, nudópata Tú una zorra novata, tú una puta experta, cabronazo, las muchas que tiras hinchos sí son ciertas Las tuyas son mentiras, son imaginación, así es como lo haz, o la doy mordaza, hoy no está tu expresión Vendes en un tulo y yo me escapo, cabronazo, tú no vendes hierba, entonces no aspires a ser capo Oh, cabronazo, boca a trapo, tú lo sabes, como dice mi parcero, el crán eres un sapo Oh, yo bajo con todos los poderes, tú lo sabes, cabronazo, no me desesperes, porque mis ritmas te llenen Así es la movida, a ti te gustan más las comidas que las mujeres Oh, follarme a las muñecas hinchables, cabronazo, te voy a follar y no voy a hacer nada amable Espérate, que yo grito, wea, wea, tú háblame de follarme, cuando la polla te la veas Oh, no sabes, en verdad no es guasa, así lo hacemos si hablamos de tu grasa Pues tienes más grasa que el cebo, el jamón serrano ¿Quieres que hagamos chistes, hermano? Pues vamos, vamos, vamos Me prestan los palillos, pero es para darte la ración, el pinchito del bocadillo Oh, y yo te rompo, y te me la chupas, te rompo los tobillos Gracias, deportantes, no somos X-Men, pero tú de mariconazo tienes un gen Espérate, hermano, que tú no tienes rabo, tienes almeja, y en la calle también sois pareja Oye, espérate, que no pasa nada, ya habéis tenido fiesta en Madrid, ahora pa' Mallorca con una follada Tú lo sabes, que somos buenos anfitriones, pero no vengáis al parque, va a tocarme los cojones Oye, espérate, yo me encapucho, tú lo sabes, porque me la nipo, cabronazo, porque vendo mucho Entonces dime tú, ¿qué hago con la ganancia? Yo no soy fijo, cabronazo, pero he visto con elegancia Oye, espérate, que tú eres un capre, este en Mallorquina, allí no hay sol, estás más blanco que el nafe Cabronazo, ¿qué coño pasa? Ya tú lo sabes, en verdad, aquí lo hacemos, una follada, no es guacha En principio no lo vendo, soy real, se nota que no me conoces, entonces no hables, es un normal ¿Qué coño pasa? Tú no ves que la gente me respeta, y no es porque andes por la calle dando galletas Sentido social porque eres un retrasado, tú lo sabes, y a ti ninguna piba te ha besado Espérate, hermano, al jincho no le enojas, si a tu piba se la meto, la dejo coja Oh, el que la recibe, no, el que la patrocina, tú lo sabes, me respetan en las batallas y las esquinas Tengo lotas a todas las vaginas, tú lo sabes, cabronazo, soy tan calle que tú no te lo imaginas Oye, espérate, cabronazo, no me jodas, si no tenéis personalidad propia, por eso vais a la moda Espérate, que eso lo aclaro en un instante, no tenéis personalidad, por eso hacéis full rap, alicante Mi vida sexual, ah, que era una, espérate, hermano, que estaba en la luna Pero da igual, mi vida sexual está todo guapa, no como tú, que a las mujeres solo le dan la chapa Oye, espérate, tú lo sabes, en verdad, te toca contra el jincho, escápate Porque si follo con una jincha, tú estás de mirón, te toca contra mí, vas a adelgazar seis kilos del tirón Me tiran hacia la barbilla, tú lo sabes, en verdad, cabronazo, si te vas a poner de rodilla Porque espérate, que yo te rompo en el instante, claro que pollo recibiendo, loco, pero es por delante Oye, espérate, contigo no quiero bisturín, te rajo con un bisturín, tu cojón es un clítoris Y con esas te tiran en mi banana, una cubana Tú lo sabes mejor, dedícate a la venta ambulante Eso para ti va a ser más sencillo, pero si competimos hasta en eso, te quito el puesto del rastrillo Me da más tiempo a mi culo, para el suyo tres melones y después a Valencia a vender malacatones Me tocan no saber rolar porro, tú lo sabes, haciendo minuto aquí en este porro Oh, sí, me toca con el dar y no la corro, así es como lo hacemos, vamos a hacer un robo y me porro Oh, sí, el dominicano y el quinquillero, los más ruineros de este gero Tú lo sabes, Ares, díselo, que somos cuchilleros, así es como lo hacemos, vamos a robar en el cajero A tú el que salga con las monedas, así es como lo hacemos, esto sí es un atentado, no los de Alcaeda Tú mismo con los de Marruecos, que esa gente salgan a la calle con chalecos Porque el dar y el hincho van a por ellos, vamos a quitarle la droga a todos los camellos Tú lo sabes, en verdad, siéndote sincero, ahora sí estamos revelados problemas para los pandilleros Eso sí, Tetrae Lion, díselo, tú lo sabes, en verdad, el hincho David ya se ha motivado Esto sí que está conto, que me venga a mí un rapero hablándome de calle El torontontón que se lo fui a aplicar yo, que me diga cuándo ha estado preso Tú lo sabes, en verdad, así es que me he preso, porque en verdad no son tonterías Todos los raperos son callejeros, ninguno está en comisaría Oh, tú le estás llegando, espérate, caras, el hincho, el que viene improvisando Aquí todo el mundo cabeteando, tú estás en tu mejor nivel y te ganas al pisi vomitando Hijo de puta, tú lo sabes, espérate, así es como lo hacemos aquí, no hay debate Tú lo sabes, yo gano, le hago el battle, tú te vienes con la 9.30, que te hagamos un bupaque Donde quieras, tú lo sabes, llégale, yo soy la gente fuerte, quinquillera Tú que vas de universitario, porque te pegan los del barrio y es cuando empiezas tu carrera Dale pa' allá, tú sabes todo, así es como lo hacemos, es que el hincho ya se amotinó Espérate, hermano, que tú conmigo no sales, tú estabas preparándotela y yo fumando con los reales Oh, dale pa' allá, te soy sincero, tú lo sabes, quiero que te dé más Yo soy un ruinero, te meto en el maletero y me voy pa' Marina Güeller con el Sergio y con el galero Tranquilamente, tú lo sabes, llégale, yo soy el verdadero delincuente Tú no vayas de calle, no tienes antecedentes, si quieres yo te demuestro todo mi expediente Oh, vengo solo sin mi tropa, bifo, invítame a una copa Tú lo sabes, me encanta la parlopa, y si te meto mano me persiguen los maderos como a estopa Oh, a la máxima exponencia, pa' que te duela, yo gano hoy, te lo juro por mi abuela Tú masticas, supervivencia, mentira, come papilla, te rompo to' la muela Oh, espérate, hermano, que eso es vergonzoso, no es que estabas en tu mejor nivel y no estabas nervioso Pues estás temblando, gilipollas, tú lo sabes, llégale, el hincho aquí ya te degolla Oh, ay, que te tramas un normal, tú lo sabes, el que va a ganar soy yo y la final Oh, espérate, que te detesto, yo soy su diferencia al resto, tercero y cuarto puesto, lo pierdes con el jota hal La gente fuerte, la gente fuerte Químico, 3, 2, 1 Tiempo Ultra Mega Universal representa igual que el EDN y la 930 Tú lo sabes, y full ra, la gente que no aparenta Preséntame al hincho y pierdes a tu pariente Así lo hacemos, somos buenos, cuando hay problemas pues resolvemos, como la cocaína en el agua nos disolvemos Aunque nosotros en la gina vendemos ibuprofenos, y los tontos no lo compran Tú lo sabes, en verdad que el estilo que dan estos dos no lo logran Tú lo sabes, llégale a la experiencia, me voy con el míster una noche y robamos con decencia Tú lo sabes, el quinquillero, así es como lo hacemos, es que somos unos ruineros Este roba a los raperos, pero da igual, es de los míos, porque yo también soy butronero Dale pa' allá, me da el puño mi hermano, ya tú lo sabes, venimos representando el rap urbano Así lo hacemos estos dos a la lata, a nosotros nos apoyan delincuentes y los niños ratas Si todo el mundo lo sabe, ya tú lo sabes, el hincho viene montado en una nave Para exhibir tu talento nato, aunque no esté aquí para presentar DJ Lacky en los platos Tiempo Tengo una mujer reclusa, voy a los bis a bis y le quito la blusa Tú lo sabes, en verdad el hincho, así lo hacemos, le chupincho como los niegas de usa Esta base suena criminal, soy un psicópata mental A mí me tienen que cantar 30 años en el penal Para que vaya a hacer un robo fuerte, tú lo sabes, llégale Si entro a la caja, pa' robar la caja fuerte, haciéndolo lo que sea Ya tú lo sabes, en verdad, ponte en para cuando griten, wea, wea Así lo hacemos, lo mío real no es teatro Ya no tengo que comprar ropa en el rastro Estoy con Bárcenas en el módulo 4 Tú lo sabes, llégale, haciendo butron en el patrón Esto es aceite de castrón Tú lo sabes, llégale, como en Cuba pide el castro, el patrón Claro que sí, yo soy un máquina Tú lo sabes, los otros raperos me dan lástima Así es como lo hacemos, dime tú ¿Quién es el toron tontón? Que le voy a echar al bo, pa' que lo rompa Tú lo sabes, le va a poner el culo en compas Todo el mundo le va a apoyar cuando saquemos nuestro compas Dale pa' llamas, niga, ya tú lo sabes, en verdad, que el hincho juega en otra liga A mí me representa Moratalá, la gente que canta Moripa, por ejemplo, el niga Oh, la mamba, ya tú lo sabes, llégale a la bamba A la banda, todo el mundo sabe, ay, caramba Esto sí que tiene los rangos Tú lo sabes, el hincho es el que tiene la sartén por el mango Yo mango con todas las mujeres Tú lo sabes, tengo el huevo doblado y gordo Como ellas quieren Claro que sí, que lo aprovechen Se la meto por el chocho, le saco toda la leche Dale pa' allá, hermano, que es que el hincho inventa Yo no lo hago el 69, ¿qué le hago el 70? Dale pa' allá, que soy un psicopata mental Tú lo sabes, en verdad, esto es hijo real Tiempo, uno, tres, dos, uno, tiempo Oh, dale pa' allá con mi flow, te despacho Tú lo sabes, pa' ganarme tienes que estar borracho Me ponen al francerro, acho Me debía follar por el culo hasta hacerle siete muchachos Espérate que tú juegas al tenis Si te han matado en cuartos y te han metido en semis En octavo digo que me he equivocado Tú lo sabes, cabronazo, si tenías que estar descalificado Oye, espérate, hermano, te soy sincero No eres distinto, eres la copia de la copia de los resbuleros No me tires el humo a la cara Ya tú lo sabes, cabronazo, conmigo no te comparas Oh, al vandalismo, eso mismo Tú lo sabes, cabronazo, deja tu cinismo Que yo soy el que controla todas las esquinas Si te follo y después te sube la bilirubina No me aplauden porque si el mejor se sabe de hace rato Tú lo sabes, cabronazo, tu flow es barato Tú lo sabes que te mato Yo soy el mejor, solo me ha apuntado Pa' que el before viaje le salga más barato Espérate, hermano, te lo digo Tú lo sabes, en verdad no te la pongo fuerte Somos amigos, pero en verdad no te hagas Es que a mí es verdad El viaje, el bifo con la cara me lo paga Toma el relevo, pues no tienes fe ni nada Acabas de pasar, ahora mismo eres un piada Estás hablando mucha baba Porque tu flow es una mierda Y yo tiro letras demasiado bravas Oye, ¿qué te me vas a contar? No soy de tu estirpe Y tú que rapeas como los del príncipe Eres neutro, lo sabe todo el mundazo Tú lo sabes, llégale conmigo Tienes que aguantar el rafagazo Espérate, que yo soy el delincuente A ti los guardias no te registran Te golpean directamente Yo soy el de los calabozos Y al que a los raperos los destrozo Yo soy soy un chulo Los malacatones, el B4H en su culo Yo no los tengo yo Tú lo sabes, a la... Tú sabes todo La gente fuerte Oh, gente fuerte, suena bruto Tú lo sabes, en verdad Tiramos sangre en el minuto Oh, a los raperos los visto de luto Es mentira, tú lo sabes Lo hago como tú Yo lo disfruto O sea, que no te tiro sangre No soy Snoopy Tenías que haberme puesto con alguien fuerte No mi groupie Tú lo sabes, llégale Me tiro el freestyle libre Así lo hacemos Yo vengo representando el rap de los sigres Eh, el migui Mi gente, tú lo sabes En verdad De aquí a dos años va a ser delincuente Porque se está yendo conmigo ahora Tú lo sabes Llégale Es que mis rimas son demoledoras Sí Damos patadas voladoras de taekwondo A las mujeres les meto el huevo hasta el fondo Es rectangular y no redondo Coño, yo me paso La saco el pondongo O el mojongo Como lo quieras llamar Ya tú lo sabes Llégale a mi forma de rapear Mi forma de hablar Por los negros Así es como lo hacemos Es que tengo mal logrado el cerebro 10 segundos 10 segundos ¿Qué te voy a contar? Ya tú lo sabes Es que me sobra el tiempo Así lo hacemos Te lo digo en el momento Un saludito A todas las que guapas les parezco ¡Tiempo! 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 ¡Granme! Yo no digo nada Ahora volvemos Un minuto ¡Tiempo! Oye, espérate hermano ¡Granme! 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 Tú no eres mi amigo Con ese flow de mendigo Las manos altos A este lo dejo masacrar En el asfalto ¡Granme! No te miento Soy el guinquillero Ya tú lo sabes Me conocen todos los carteleros Si es que me rebelo Con todos los maderos A este lo encuentran Por el mal olor Dentro del maletero Cuando rompa Cuando rompa ¡Granme! ¡Granme! Las cosas se ponen serias Representan los de España Y los de Nigeria También el Lion Que es de Angola Y cuando hacemos los robos Con machetes O con pistolas El controla Tú lo sabes Dale pa' allá carambola Voy a robar Todo el cobre Que tenga la farola Para buscar Un par de los llagos Ya tú lo sabes Siempre que hago Un freestyle en el parque Pues me la saco Es lo que hay Y así lo hacemos Las manos arriba Es que en verdad Tenemos canutos y privas Así es como lo hacemos En verdad Hay bujía Y también queremos hacer Una orgía a las pibas Dale pa' allá Soy un canalla Así es como lo hacemos Es freestyle No es batalla Porque ya tenemos Muchas medallas Porque hemos demostrado Que somos rabia Y tenemos agallas ¿Quién quiere pasarse Con nosotros? Tú lo sabes En verdad Los ponemos en cuatro Como un potro Espérate Que no me sale más Ni aposta La nueva crew Que va a partir El react El hincho Y el costan También vamos a meter Al daddy pa' allá Tú lo sabes No se diga más Que vamos a reventar Como los ponis Vamos a conseguir money Fumando 10 segundos Dale pa' allá Tú lo sabes Todo Así es como lo hacemos Esto sí que está con todo Porque esto sí que es un arte Y los que representamos Siempre bajamos Para el partido Cuando quiera Cuando quiera Cuando quiera La besa Ya tú lo sabes Ya tú lo sabes En verdad Yo sí soy rabia A mí en la calle Nadie me la pone Oh Yo no me creo Al Capone Ni Tony Montana Ni El Padrino Ni Don Vito Con Leone Oh ¿Quién me está poniendo Esa base? Tú lo sabes Ese Big Boss Eso por las curvas Lo empotro Tú lo sabes En verdad El Gincho Ha hecho otro Butrón Oh Estrellando el Patrol Así lo hacemos Y en verdad Que nosotros A las mujeres La gustamos Un tro Tiempo Tiempo